saludos el hp1 golf charlie mike haciendo el unboxing de una ya eso de r1 x puede ser que ésta sea la primera repetidora bueno los de seguro es la primera repetidora de r1 x en panamá y puede que sea la primera también en de repente en latinoamérica no sé pero bueno vamos a ver si puedo hacer esto con una sola mano venía en otra caja tengo son dos repetidoras y ya la saqué de la caja grande donde venía y esta es la caja pequeña y vemos entonces el libro con la garantía y con el número de serie el cual vamos a quitar rapidito vale la repetidora y a ella viene con una fuente integrada y acá abajo entonces tenemos la repetidora así puedo levantarla con una mano ahí la tenemos de r1 x entonces vamos vamos a sacarla de ahí a conectarla y a ver qué tal ah ahora ah 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 Gracias.